Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, amigos, estamos aquí en Nuevo Tiempo. La Señal de Esperanza, el Canal de Esperanza, la Red de Esperanza. Y, por supuesto, para continuar esta secuencia, nosotros presentamos el Libro de Esperanza que es las Sagradas Escrituras. El complemento que siempre estamos investigando, analizando y presentando, el Espíritu de profecía, viene a través de los libros que fueron inspirados por Dios y fueron escritos por Elena White. Para nosotros es un grato placer saludarlos y decirles bienvenidos a su programa Creed en sus Profetas. Para esta tarea siempre estamos en diálogo, en conversación amena con el Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar juntos, de estar juntos a nuestros amigos, de tener el mismo deseo, la misma necesidad y de ampararnos en la misma promesa de un Dios que quiere orientarnos, enseñarnos, acompañarnos y fortalecernos en la vida de todos los días. Hoy nos detenemos en el segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Este es un capítulo bastante paradigmático, porque se lo utiliza en sermones, en mensajes, se lo utiliza como un pasaje de exhortación, de inspiración, de motivación. Josías, siendo muy joven, en realidad siendo un niño muy tierno, accede al trono y en poco tiempo se ve que era un niño guiado por Dios. Se hace joven y continúa con esa forma de ver la vida, de buscar a Dios. Entra al templo y dice, ¿por qué este templo está ruinoso? Manda arreglarlo y al mandar arreglarlo, la gente que está allí reconstruyendo el templo, lo limpiándolo, reparando el templo, encuentra el Libro de la Ley. Y él dice, bueno, esto es lo que realmente nosotros necesitamos. Y a él no le importó su tierna edad, era ya un joven porque habían pasado varios años, pero así siendo sencillo, él llega a pedir el consejo de Dios. ¿Qué nos dice Elena Hoyt a este respecto? Elena de Hoyt lo cuenta de esta manera, el Señor no depende de hombres de elevada posición, de gran intelecto o extensos conocimientos. Tales hombres a menudo son orgullosos y autosuficientes, se sienten competentes para diseñar y ejecutar planes sin el consejo de Dios, se separan de la vid verdadera y por ello se vuelven secos e infructuosos como ramas marchitas. Debido a que el Rey había humillado su corazón ante Dios, el Señor reconocería su prentitud en buscar perdón y misericordia, y a él se le envió el mensaje. Por cuanto oíste las palabras del Libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por tanto de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. O sea, Juan lo va a decir después, dice, yo les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan tenemos un abogado en Jesús. O sea, Dios espera que nosotros no transitemos el camino del pecado. Pero como somos humanos, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, podemos tener caídas. ¿Y qué espera Dios frente a esa caída? Una actitud de arrepentimiento, dolor por lo que hicimos, disposición a abandonarlo, y Él también nos recibe de esa manera. O sea, Él no tiene problema con los pecadores, tiene problema con el pecado. El pecado ocasionó la muerte del Hijo de Dios. Y Él ama a los pecadores, por eso Jesús vino a esta tierra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Entonces, Él ve con agrado nuestro arrepentimiento y lo recibe y nos perdona y nos ofrece su ayuda para seguir siendo vencedores. Lo interesante es que Josías fue el último rey bueno, podríamos decir, de Judá. Ya la nación del norte había desaparecido en manos de los asirios y Dios ya había dicho por causa de los anteriores reyes impíos que iba a destruir Jerusalén, que iba a destruir. Pero le da una oportunidad porque ve el arrepentimiento sincero de Josías. Claro, digamos, ¿cuál fue la aproximación de Josías? Fue esa, ¿no? Es la restauración, recuperar el lugar de la palabra, recuperar el culto a Dios, presentarse de manera arrepentida delante del Señor. Y el Señor nos recibe. Si Él vino para salvar a los pecadores, como médico vino para sanar a los enfermos, los sanos no necesitan médicos. Algunos a veces dicen, no, yo no voy a la iglesia porque soy malo. Y la iglesia es para los pecadores. Un enfermo en el hospital está en el lugar cierto y un pecador en la iglesia está en el lugar cierto. La iglesia es para los pecadores, pero pecadores que como Josías buscan la presencia santa del Señor para que Dios nos restaure, nos perdone, nos transforme y nos permita vivir una vida nueva. El Señor desea dar éxito a los esfuerzos más débiles. En este caso, le dio oportunidades a Josías. ¿Qué se nos dice al respecto de cómo el Señor toma en cuenta cada esfuerzo, por pequeño que sea, en favor de la verdad? Él dice, Elena de Juárez dice, El Señor desea avergonzar las jactancias de los hombres. Él dará éxito a los esfuerzos más débiles y a los métodos menos prometedores cuando sean divinamente señalados y realizados con humildad y confianza. Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, la salvación es obra de Dios o es obra del hombre. Dios hace todo, yo no hago nada, yo tengo que hacer todo y Dios no hace nada. Entonces, es el todo de Dios y es el todo de mí. Entonces, mi todo como respuesta al todo de Dios. Si somos salvos es por la gracia de Él, pero es también por la gracia de Él que podemos vivir una vida correcta. O sea, mi vida en el pecado es como un barco hundido en el fondo del mar. Y entonces, Dios reflota ese barco hundido. Esa es la justificación. Es el acto de Dios que estoy perdido en la profundidad de mi miseria del pecado y Él me pone a flote. Es la obra de Dios. Pero ahora, yo todavía no llegué al puerto. Ahora tengo que, ese barco tiene que moverse en la dirección correcta para llegar al puerto. Eso es lo que la Biblia llama la santificación. Es un proceso, es un crecimiento. Pero las dos cosas son una sola. O sea, Dios no tiene interés solo en reflotar mi barco y dejarme igual en el medio del mar. Dios quiere llevarme al puerto. Y Dios no quiere llevarme al puerto desde el fondo del mar. O sea, Él quiere, las dos cosas son una. Me reflota y quiere llevarme al destino final de la eternidad. Así que, la obra es de Dios, pero Él espera también nuestro todo. Sin duda. Y, pastor, es muy necesario, me parece, que esta verdadera religión del corazón reviva, como sucedió en el antiguo Israel, con la presencia de Josías. Y, bueno, eso tal vez un consejito más ahí importante antes de que vayamos al consejo. Yo creo que nosotros necesitamos hoy, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia donde estamos, en la familia de la que formamos parte, necesitamos Josías. Josías, que se levanten, que vuelvan definitivamente a Dios, que centralicen su vida en la palabra, que renueven el culto permanente de adoración a Dios. Necesitamos Josías, en los hogares, en las iglesias, en la sociedad. Personas que se levanten porque tienen un encuentro diferente con Dios y transmiten ese encuentro con todos los demás. Gracias, pastor. Amigos, ya sabemos entonces, vamos a aplicar este consejo. Tenemos un mensaje importante y ya volvemos. Hola. Seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre, mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es descargando las aplicaciones de App Store o del Play Store. Felices de continuar este programa. Tenemos unos instantes con los que siempre terminamos porque deseamos presentarles una invitación más, la oportunidad que Dios nos da para recapacitar en nuestras decisiones. Vamos a hacerlo y luego pedir la bendición de Dios. Solo invitarles a que hagamos del corazón un trono donde Dios pueda reinar. Siempre pienso que nosotros queremos tener en nuestro corazón tener un pesebre, ¿no? Jesús, niñito, tierno, pero nos cuesta que nuestro corazón sea un trono para que Dios gobierne. Recibamos al niño que nació en Belén, pero también recibamos al Rey que gobierna todo el universo para que también gobierne nuestra vida. Ahora vamos a orar. Señor, desde nuestra necesidad, perdidos en el pecado, te abrimos nuestro corazón para que nos limpies, para que nos uses en un proceso de reavivamiento y de reforma espiritual. Y para que nuestra vida sea un trono donde Jesús pueda reinar, gobernar y dirigir nuestra existencia. Quédate con todos nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, amigos, estamos agradecidos porque compartimos con ustedes momentos especiales. Nuestra esperanza y compromiso es reencontrarnos el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.